Para nosotros las personas en condición de discapacidad o con una discapacidad ya permanente, pues un tema de gran importancia es todo lo que se llama o lo referente al proceso de inclusión laboral. Es importante que desde las entidades públicas se abran los espacios con garantías, obviamente para la inclusión laboral de personas con discapacidad de acuerdo a su competencia. ¿Qué es lo más importante de todo esto? De que se nos mire por nuestras capacidades y habilidades que tenemos, tanto cognitivas como laborales y no nuestra discapacidad. El éxito de la vinculación de una persona con discapacidad es que su discapacidad sea compatible con el cargo en el que se va a desempeñar. Si logramos esa compatibilidad, esta persona puede competir al 100% con una persona que no tiene discapacidad porque no riñe con lo que está haciendo. ¿Por qué se crean acciones afirmativas para que las personas que tenemos discapacidad podamos participar del Estado? Porque no se nos cree. A una persona ciega no se le da el derecho ni de presentar una entrevista para un cargo. Yo creo que lo más importante para toda entidad pública es que en el momento que piense en contratar personas con discapacidad, miremos qué capacidades y habilidades tienen y no nos fijemos tanto en esas discapacidades.